Las matemáticas desempeñan un papel fundamental en nuestra sociedad y tienen un impacto significativo en diversos aspectos de nuestra vida. Según un estudio, en España se estima que las matemáticas son responsables del 6% del empleo en el país. Además, si consideramos su impacto indirecto e inducido en otras actividades económicas, esta cifra celebra al 19,4% del empleo y al 26,9% del PIB. Esto demuestra claramente la importancia de las matemáticas en el ámbito profesional y su influencia en la economía. Pero más allá del ámbito laboral, las matemáticas también tienen un impacto en nuestras decisiones cotidianas. Están presentes en diversas disciplinas que hacen uso de la estadística y nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea. Desde la cocina hasta la medicina, pasando por la biología y los videojuegos, las matemáticas están presentes en una amplia variedad de campos. Y por eso hemos traído hoy al sofá desde que va a Clara Grima, una doctora en matemáticas, profesora universitaria y divulgadora científica excepcional, que nos ayuda a comprender la importancia y la relevancia de las matemáticas en nuestro día a día. Bienvenida, Clara. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy contenta de estar aquí, en tu sofá. Estás on fire. On fire. Estás en un momento de tu vida espectacular, presentadora en un programa de La 2, te han puesto el nombre a una plaza en Sevilla. Cuéntame eso. ¿Lo de La 2 o de la plaza? A mí me gusta más lo de la plaza. A mí también, a mí también. Bueno, lo de La 2 para mí, tengo que decir, cuando estaba hablando con la directora de contenidos de La 2, Urbana Gil, decía, bueno, esto es como el sueño de tu vida, ¿no? Digo, no, no, yo nunca me he atrevido a soñar que iba a haber un programa de televisión de matemáticas, sobre matemáticas y encima que yo fuera presentadora. Y lo de la plaza, desde luego, no lo había soñado. Es una historia muy bonita porque son dos colegios de Sevilla que tienen una plaza en el centro y están enfrentados, aunque no suena bien la palabra, con la plaza, que tienen un proyecto ya de reforma y entonces han solicitado que se llame como yo, Clara Grima. Y bueno, una asociación de mujeres, María Coraje, pues ha movido todo para que eso sea posible. Y es muy bonita la historia, bueno, primero porque, ostras, porque estoy en el callejero de Sevilla, te pueden quitar, ¿eh? Depende de quién venga después en la política, pero bueno. Pero es muy bonito porque, aunque yo no soy de Sevilla, de la capital, yo soy de un pueblo de Corea del Río, del que siempre estoy presumiendo, pero cuando yo era pequeñita, o sea, cuando mi padre puso un taller de mecánica, lo puso en el distrito norte de Sevilla. ¿Es casualidad? Casualidad. O sea, cuando me llamaron por teléfono el teniente alcalde de Barrio Nuevo, Juan Antonio Barrio Nuevo, yo estaba llorando, decía, en Pino Montano, de verdad, y decía, pero, o sea, ¿tienes algún vínculo? Porque nadie se esperaba que yo tuviera ese vínculo, ¿no? O nadie, claro, las personas que me conocen, me conocen del mundo de la divulgación, no saben a qué se dedicaba mi padre. Y es súper bonito porque cuando mi padre, con todo el esfuerzo del mundo, de algún préstamo, puso su taller allí, pues ellos eran jóvenes, ¿no? Y los amigos los tenían todos en el distrito norte, no tenían casi amigos en el pueblo porque mis padres no son de Corea del Río. Con lo cual, los fines de semana, ¿yo dónde iba a jugar? Pues iba a jugar a ese barrio con los hijos de los compañeros y amigos de mi padre. Entonces, pues es un barrio... O sea, que tú habías pisado esa plaza. Claro. Bueno, no sé si esa plaza, creo que por ahí no, no me acuerdo, pero es muy bonito. Además, está en el Parque Rojo, que me encanta el nombre, y está rodeada, todas las calles de alrededor tienen nombres de estrellas y es como, wow, yo... Es que eso tiene que ser la bomba. A mí cuando te leí en Twitter la noticia, pensé, eso es lo máximo, pongan una calle en vida, ¿no? Porque muchas veces los premios se dan después cuando ya no estás, que dices, hace gracia para los niños, para los hijos y tal, pero ostras, en vida, ¿no? En Sevilla, tú que eres muy sevillana, que siempre, que si la feria, que si, ¿no? No lo escondes tu acento, ¿no? Que te gusta tu tierra. Hombre, yo creo que todas las tierras son buenas, ¿eh? Pero que yo estoy muy contenta de la mía, muy orgullosa de mi tierra, pero aunque me gustan todas las tierras del mundo, o sea, sí, todas. Pero es muy fuerte, es muy fuerte. Yo muchas veces no digo, ostras, es que... Te agradece hace 10 años que tienes una plaza, que tienes un problema de la 2. Hace 10 años, no. Que hay una calculadora, Casio, que tiene tu carita detrás con grandes científicos, ¿no? Con maricurí, Sophie Germain. No, es que es todo muy loco. Yo muchas veces digo, es todo muy exagerado, muy loco, pero bueno, no he sido yo la que lo ha decidido, ¿no? De hecho, yo me monto en el coche y lo primero que le digo es navegar a Plaza Claragrimas, simplemente por escuchar... ¿Dar la vuelta, no? No, no voy, ¿no? Porque tengo que... No me coge de camino al trabajo, pero digo, navegar a Plaza Claragrimas, para escuchar a la Google diciendo, navegando a Plaza Claragrimas, y me hace mucha ilusión, me río y luego digo, al trabajo, ¿no? Dejaste de tontería que no vamos al trabajo. Pero es muy guay, es muy guay, la verdad que estoy muy contenta. ¿Y lo del programa de la tele? Debe ser de los primeros dedicados a matemáticas, ¿no? Pues no, no sé si había antes uno, creo, pero no me acuerdo del nombre, lo siento. Pero así de... O sea, más de curiosidades y tales. Yo creo que como esta, este es el primero. Y me parece, vamos, está mal que yo lo diga. Bueno, no está mal que yo lo diga, porque la verdad que yo no soy la creadora. O sea, yo soy la presentadora y sí que reviso los guiones, pero no es mérito mío, ¿no? Y me parece que el formato del programa es precioso, es una idea de Enrique Fernández Borja. Una matemática viene a verte. Viene a verte. Y el título me encanta, que no, tampoco es mío, ¿eh? Es muy bueno. Yo de todo lo que presume es que no lo he hecho yo. Es muy bueno. Y Enrique Fernández Borja, que, bueno, que mucha gente lo conoce como cuentos cuánticos, que es un hombre como divulgador de física, es el director, o ha sido y es, el director científico de Orbita Laica, de otro programa de la 2. Y él empezó a, como era el físico, muy cercano a las matemáticas, aunque les pese. No, es una broma, es una broma, ¿eh? Empezó a darle vueltas a... Lo pondremos como titular del vídeo. Sí. Los físicos, yo siempre digo, los físicos también son seres vivos, respetarlos. Pero es una broma entre matemáticos y físicos, ¿eh? Siempre tenéis los líos estos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mucha gente... Y los químicos también aparecen por ahí. Y los químicos ya ni nos metemos con... Una vez en una charla que le di a todos, bueno, de broma, ¿eh? Claro, claro. Había un periodista, un amigo periodista allí, cuando salí de la charla, le dije, menos más que soy periodista, que no te has metido con los periodistas. Digo, o sea, yo solo hago chistes sobre la gente que me perece un cierto respeto, o sea, no, pero es broma todo. Pues él empezó a darle vuelta a eso, a sacar un programa solo de mates, y la verdad que luego con Aitor Gutiérrez, que es director de Orbita Laica de las últimas temporadas y de, no sé si lo conoce, el condensador de flusos. Sí, sí. Pues le dieron forma, y la verdad que yo creo que ha quedado una cosa muy graciosa, muy chula. ¿Y cómo se ha surgido tu pasión por las mates? ¿De muy joven, muy joven? Pues yo cuando era pequeñita, bueno, siempre me han gustado las matemáticas, pero yo no quería ser matemática, por una simple razón, que es que yo no conocía a ningún matemático, ni a ninguna matemática. No había referentes. Bueno, que no sabía que era una profesión ser ni matemático ni matemática, porque mi familia, la primera generación universitaria de mi familia somos nosotros, mi hermano y yo. Y, bueno, no sabía, yo quería ser Lola Flores. Y yo futbolista, bueno, típico. Además, me decían, qué graciosa que quieres ser cantante. Digo, cantante no, quiero ser Lola Flores. No me entendían. Pero yo quería ser famosa y tener dinero porque nos habíamos creado en un barrio muy chungo, muy, muy chungo. Además, en los 80, con la heroína, que por allí cabalgó fuerte por mi barrio, en Coria. Y, bueno, muchos de mis compañeros de clase murieron, vamos, de heroína. O sea, pues siempre pensaba en algo así, pero matemáticas no, o sea, es que no sabía que existía la profesión. Pero sí que es verdad que me gustaban. Desde muy pequeñita, bueno, me gustaba lo que se hacía en el cole, eso no es matemática, pero me gustaban las cuentas, me gustaban todo ese tipo de cosas. Y luego en el instituto me seguían gustando, sacaban muy buenas notas en el instituto. Pero cuando yo estaba en COU, que es el equivalente al segundo bachillerato en la actualidad, o sea, dos semanas antes de irme a examinar de la EBAU, de la selectividad, yo iba de cabeza a estudiar filosofía. Era lo que yo quería estudiar. Bueno, la culpa siempre la tiene un profesor, ¿no? Y en este caso mi profesor de filosofía, ¿no? Antonio Hurtado, que es, yo creo que el mejor profesor, contándolo todo, que he tenido en mi vida y con el que sigo todavía en contacto, me pilló así, le ven para acá. Dice, ¿cómo que vas a estudiar filosofía? Y yo digo, que quiero estudiar filosofía, que quiero ser filósofa. Y él me convenció de que estudiara matemáticas. Y me decía, pero chiquilla, si se te dan tan bien las matemáticas y te gustan tanto, ¿por qué no estudias matemáticas? Y yo, porque quiero ser filósofa. Qué curioso que ahora existan los doble grados. Ahora está así, claro. De matemáticas y filosofía. Pero en España todavía no. Bueno, no sé si en alguna privada, la pública de luego no. Porque es muy importante la filosofía. Hombre, claro. Con la inteligencia artificial, ¿no? Ahora las humanidades están volviendo a ser importantes, pese a muchos, que parece que la quieran olvidar, las humanidades. Pero yo creo que gracias al desarrollo bestial o a esta revolución tecnológica tan brutal que estamos viviendo, es cuando otra vez se hacen más presentes y más necesarias que nunca las humanidades. O sea, el mundo es nuevo. Claro, claro. Tenemos que pensar y repensar un mundo que es absolutamente nuevo porque tenemos capacidad y poder para hacer cosas que eran impensables, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese poder? ¿Cómo controlamos ese poder? Bueno, controlar quiere decir... La ética, más que nada. ¿Cómo llegamos a utilizar estos temas? Pues sí, hubieras hecho matemáticas y filosofía a la vez. Hubieras sido la mujer más feliz del mundo. Mi hijo estudió física con filosofía en Escocia, pero me da mucha envidia, pero al final yo estudié... Bueno, pasó dos cosas, que mi profesora de filosofía me dijo, chiquilla, estudia matemáticas, que vas a trabajar enseguida, ayuda a tus padres, como era la tercera de seis. También sabía que estamos un poquito tiesos y te ponen a trabajar enseguida, ¿no? Y así fue, ¿no? Enseguida, yo creo que en los tres meses empecé a trabajar, qué prisa tenía yo, y todavía no he parado, ¿no? Pero eso y mi profesora de matemáticas, que no vamos a mencionar, que me dijo, ¿tú? ¿En serio? Matemáticas, sí, sí, sí. Pues matemáticas que estudia mucho, porque yo era una viva a la pepa. Viva a la plaza. ¿Qué? Sí. No sé dónde está, me hubiera gustado encontrar una porque decía, es que, claro, yo sacaba muy buenas notas en todo. A lo jodida ahí, en la plaza. ¿Te imaginas? Y me decía, pero si tú eres muy floja, ¿no? Muy perezosa, tú no vas a estudiar matemáticas. Y es verdad, cuando entré en matemáticas, los primeros exámenes los suspendí todos, porque no sabía estudiar matemáticas. Pero me repuse, lloré, me tragué, me limpié los mocos, digo, la voy a sacar en cinco años, que era lo que duraba, ¿no? Y me decía, tú no vas a estudiar matemáticas. O sea, que tenía a mi mejor profesor diciéndome, estudia matemáticas y no sé si mi peor profesora, pero una que no me había gustado especialmente, diciendo que no lo hiciera. O sea, con lo cual, me metí en matemáticas y entonces fue cuando me enamoré de las matemáticas. Cuando, mira que me dieron, lo primero que me dieron en la facultad fue una cura de humildad. Pasaba mucho en la universidad. Pero de hundirme la cara ahí en el fango, de decir, no eres tan lista como tú te crees, bonita, y no, no lo era. Pero descubrí, cuando ya me levanté y me quité el fango de la cara, a base de estudiar, de estudiar mucho, porque no tenía costumbre de estudiar tanto, me di cuenta que estaba haciendo la cosa, en mi opinión, la profesión más bonita del mundo. Y, ¿cómo pasó, cómo pasaste a divulgar? ¿Cuál fue el momento que dijiste? Tengo ganas de explicarlo a la gente. Pues, la verdad que tiene que ver con mis hijos, porque a mí siempre me ha encantado explicar matemáticas, pero a mis estudiantes. Y es verdad que yo, fuera de mí, o sea, yo siempre he dado clases en la universidad, desde el primer momento. Entonces, nunca he dado clases a gente más pequeñita. Y me gustaba mucho explicar matemáticas, pero, claro, yo explicaba matemáticas a gente que sabe muchas matemáticas, independientemente de que los profesores universitarios, digamos que los alumnos vienen muy mal y tal, ¿no? Porque eso lo tenemos en el contrato, quejarse de cómo vienen los alumnos. Pero, si lo piensas bien, mis alumnos, que son todos de ingeniería, son alumnos de un bachillerato científico-tecnológico que saben una jarta de matemáticas, comparada con la media nacional. Pero nunca, no hablaba de matemáticas con nadie, o sea, era como mi trabajo, me encantaba. Pero no hablaba, ¿no? De hecho, yo tenía un blog personal donde nunca había hablado de matemáticas, porque pensaba, es mi trabajo, ¿no? Y cuando Salvador y Ventura, mis hijos, eran pequeños, Salvador tenía ocho y Ventura tenía seis, pues todo empezó con una camiseta, porque yo llevaba una camiseta con el número pi, y, bueno, su padre también es matemático, ¿no? Somos los dos matemáticos. Y los niños tiran por ahí también. Bueno, sí, el mayor está estudiando física. Le llevamos en casa, cariñosamente, el cerdo traidor. Pero lo queremos, lo queremos. Poco, pero no, es broma. Un besito para mi niño. Entonces, él le había visto mucho el número pi, claro, él no sabía lo que era. Y entonces, yo siempre digo, todo empezó con una pregunta de Ventura, una tarde, que me vio la camiseta con el número pi, y dice, mamá, ese dibujito, porque para él era un dibujo, que siempre lleváis, ¿eso qué es? ¿Una mesa o es una portería de fútbol? Y ahí empezó todo. Digo, no, es un número, es un número, se llama pi, y está entre el 3 y el 4. Y él me respondió, eso es falso, mamá. No hay números entre el 3 y el 4. Viene el 3 y después viene el 4. Y yo dije, pues mira, hay infinitos números entre el 3 y el 4. Y ya el otro se ajustó las gafas y dice, que es infinito, mamá. Y su padre se fue a dar un paso con el perro, que es lo que hace ya cuando las cosas se ponían chungas. Me voy, os dejo aquí con el pi. Y a lo mejor digo, pero ahora te vas ahí. Y bueno, ha sido tú la que has decidido hablarle de irracionales a los niños. Y empecé a contar, me inventé un cuento. En tu casa no fue la sexualidad, fue el número pi. Fue el número pi. Esa que las preguntas. Y eso lo escribí. Y además fuera muy gracioso porque digo, Ventura pi, es muy importante. Porque si no conociéramos el número pi, claro, pero yo es que el día descubrí que, bueno, muchas matemáticas que yo supiera, que sabía alguna, no tenía el lenguaje, ¿no? O sea, fue con mis hijos. No tenía las herramientas para hacer, no estaba en la misma longitud de onda que mis hijos. Y yo decía, es un número tan importante, pi, Ventura, que si no conociéramos el número pi, no podríamos medir los círculos. Y él se quedó así un rato y volvió. Y dice, claro, mamá, ya lo sé. Por eso las pizzas, se llaman pizzas, porque son redondas. Y todo esto yo lo conté en mi blog personal por primera vez. Digo, me he inventado este cuento y tal. Y entonces, bueno, pues este blog personal que tenía yo, que fue una terapia para una depresión muy gorda que me pillé. En que estuve de baja casi un año. Y empecé a contar esto y ya te digo, tendría, pues no sé, 300 visitas en un año el blog. Y aquella mañana, pues empezó la gente. Vamos, yo no me di cuenta. O sea, yo escribí mi cuentecito de mates para la gente. Y digo, bueno, si vuestros hijos preguntan por el número pi. A lo mejor los niños de seis años en una familia normal no preguntan por el número pi. No están expuestos a irracionales tan pequeños. Pero, o del infinito y tal. Y, vamos, de hecho, te digo, estaba yo en mi despacho en informática, donde yo trabajo. Y entró un alumno de informática y me dice, Clara, Clara. Y yo, ¿qué te pasa? Dice, estás en la portada de Meneame. Que, no sé si eso era Meneame, ¿no? Que ahora ya ha bajado un poco, pero en una época que... Sí, en la época de los blogs, sobre todo. Sí, sí, en la época de los blogs. Y yo no sabía ni lo que era Meneame. De hecho, me resultó un poco raro que un alumno entrara a mi despacho diciendo no sé qué de Meneame. Y digo, ¿pero eso qué es? Y me lo contó. Digo, ¿pero eso es bueno? Me dio el mejor consejo que me han dado desde que me dedico a la divulgación. No leas los comentarios. Y me llamaron de Radio Nacional. Todo en una mañana. Digo, ¿esto qué está pasando? ¿Podemos hablar del cuento que te has inventado y tal? Y entre la mucha gente que aquel día se fijó en mí, pues estaba Raquel García Ordemolins. Que es una ilustradora, artista de Barcelona. Y me dijo, vamos a hacer esto en plan pro sin cobrar, ¿no? O sea, tú en plan altruista. Tú escribes los cuentos, yo hago las ilustraciones que son preciosas. Y bueno, ahí empezó todo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Por una casualidad. Por una casualidad, por una pregunta de... Qué bonito, qué bonito. Además que mis hijos ya decían, es que claro, te decían, papá y mamá, ¿qué hacen? ¿Vosotros qué hacéis? Y nosotros descubrí matemáticas que nadie ha descubierto. Y entonces, pues de vez en cuando venía uno y dice, mamá, ¿habéis descubierto que si multiplicas un número por seis es igual que multiplicarlo por cinco y sumarlo otra vez el número? Y yo, creo que sí. Vaya, ¿no? Entonces, sí. Te buscaban, ahí vas y te pillaban. Entonces, claro, estaban muy estimulados porque, o sea, si hubiéramos sido, yo qué sé, peluqueros, pasteleros, fontaneros, nos hubieran intentado imitar en eso. Entonces, ellos decían, bueno, mis padres y mi madre se dedican a descubrir cosas matemáticas que nadie ha descubierto. Entonces, estaban siempre jugando. Es que cuando es un juego, las matemáticas se pasan muy bien. Es que las matemáticas… El estereotipo ese, ¿no? De aburridas, difíciles. Es depende cómo te lo expliquen. A mí me pasó, yo tuve unos profesores al principio muy buenos y me lo pasaba muy bien con las matemáticas. Y después tuve un profesor muy malo y pasé de sobresaliente en primero y en segundo a muy deficiente en tercero. Pero fue por el profesor. Y ya me pasé a ciencias mixtas. Yo seguramente me hubiera dedicado más para las matemáticas porque me lo pasaba muy bien. Pero tuve un mal profesor… Es que eso es muy triste. Eso le pasa a mucha gente. Incluso a mí no me ha pasado porque me gustaba mucho la matemática. Y yo, como es verdad que era muy perezosa, pues me parecía que había que estudiar menos hasta la carrera. Pero es muy triste porque, claro, un mal profesor es como si te cerraran la puerta de un museo. La ilusión. Pero más que yo creo que la gente… Bueno, claro, es que cuando la gente dice a mí no me gustan las matemáticas, yo digo eso no es cierto. Y se me queda así como… Digo no es cierto. O sea, porque luego lo que pasa es que mucha gente asocia hacer matemáticas, hacer cuentas, resolver ecuaciones. Bueno, resolver ecuaciones está muy guay. Pero, por ejemplo, yo odio hacer cuentas. De hecho, yo y cualquier matemático, los grupos de investigación, cuando hay que hacer las cuentas, como al final, primero con eso pensamos, sacamos ahí… Lo hace el becario. Lo hace el becario, claro, que me hace la cuenta. Yo no voy a hacer la cuenta. Pero la gente eso asocia… Ser matemático, matemática en mi caso, es hacer cuentas. Y yo siempre respondo igual. Digo, eso es… Hacemos cuentas. Pues claro que hacemos cuentas. ¿Quién no hace cuentas? ¿En qué profesión alguien no hace un cálculo? Nosotros hacemos cálculos a lo mejor más difíciles, pero todo el mundo hace cálculos. Digo, decir que una matemática es una persona o un matemático que se dedica a hacer cuentas es tan afinado y tan riguroso como decir que Picasso era un señor que se dedicó a limpiar brochas. ¿Las limpiaba? Pues claro que limpió brochas. De hecho, tendrás que aprender a limpiar brochas antes de meterte en una obra maestra. Nosotros también hacemos las cuentas, también limpiamos las brochas, pero no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es resolver problemas y es muy bonito. Y cuando tú te acercas a cualquier persona, yo te digo, en ámbitos muy hostiles, de a mí no me las cuentas las matemáticas y tú le cuentas algo de lógica o una resolución lógica. Dices, esto sí me gusta. Digo, esto son matemáticas. A todo el mundo le gusta jugar y a todo el mundo le gusta la matemática. No hay un problema en la educación en ese sentido, porque nos da la sensación a los estudiantes que nos enseñan cosas no muy útiles. Sí. O sea, que nos podían enseñar las matemáticas de una manera más... En contexto. Más contextuales para resolver problemas cotidianos y a veces demasiado subjetivo, abstracto y como no pilles el primer semestre aquello, ya pillas mal, ¿no? Ya no sigues y ya no te gustan y ya no me sale y, ¿no? Sí, eso es un chiste que vi hace poco en las redes, en Twitter, que decía, si tienes un conejito y ahora viene otro conejito, entonces tienes uno más uno, dos conejitos. Por lo tanto, y pone un desarrollo con ecuaciones vibradas parciales. Dices, esto es una clase de matemática, ¿no? Que es lo que tú cuentas, que te pierdes en un momento determinado y tal. Hay un problema que es muy grave, por lo mismo que tú estabas contando en la introducción, ¿no? Evidentemente, el impacto socioeconómico de las matemáticas es brutal ya. Y eso que España está un poco por detrás de los otros países del entorno, ¿sí? Bueno, no estamos tan mal en matemáticas. O sea, estamos un poquito por detrás de los países de nuestro entorno, pero fíjate el impacto que tiene ya el socioeconómico. Entonces necesitamos que los niños y las niñas sepan matemáticas, porque es que van a tener que saber matemáticas. O sea, mucha gente dice ahora, ay, es que va a venir la inteligencia artificial y nos va a quitar el trabajo. Digo, no, las inteligencias artificiales no van a venir, porque las inteligencias artificiales son eso, inteligencias artificiales. Los que te van a quitar el trabajo son los que programan. O sea, son personas que programan y saben matemáticas, muchas matemáticas. Eso, Edward Frenkel, que es un profesor de Berkeley, tiene una frase maravillosa, que es, dice algo así, más o menos, ¿no? Dice, hay una élite que controla el mundo y lo hace porque sabe más matemáticas que tú, ¿no? Y es muy buena, muy contundente y muy cierta. Me da mucha rabia que se le haya ocurrido a él. Ojalá se hubiera ocurrido a mí, pero es de él. Entonces, el problema de la educación matemática es un problema que nos afecta y que nos va a afectar muchísimo, sobre todo a nuestros niños, porque si no van a estar educados en exclusión laboral. En la educación hay un problema, pero es que el problema empieza antes. Es que los niños llegan muy pequeñitos al colegio y ya le tienen miedo a las matemáticas. Yo, desde que me dedico a la divulgación, que doy charlas en los coles y tal, me encuentro con chicos y chicas, muy chicos, 5 o 6 años, que dicen, yo es que soy muy malo para las matemáticas. Y digo, ¿tú qué sabes? Digo, es como si yo digo que soy muy mala para el críquet, que no sé ni las reglas del críquet, nunca jugo al críquet, ¿no? Igual soy una crack, estoy aquí desperdiciada y soy una reina del críquet. Pero ya lo traen, ya lo escuchan, ¿no? Pero en todo, en los dibujos animados. Pero pasa sobre todo en las mates. No, no, solo en las mates. O sea, no encuentran ningún niño de chicos y dicen, yo soy muy malo para la lectura. Yo soy muy malo para la física, que es más difícil la matemática. O sea, no pasa. Y esto de verdad que es una anécdota absolutamente personal, pero es que yo creo que es muy, es muy, ¿cómo se dice? Ilustrativa y es con mis hijos. Yo siempre, todo lo que he aprendido es con mis hijos. Con mi hijo mayor, Salvador, que bueno, era un niño, y es, ¿no? Que comía de todo, modelo, tal. Todo el mundo me tenía envidia porque el niño, como le gustaba tanto jugar, tú le ponías la comida, hacía, pla, 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 engullía y salía pitando, ¿no? Y cuando estaba en infantil y estaba en el comedor y una noche, cuando tiene la cena delante, de pronto, cosa que nunca había hecho, empezó con el tenedorcito así, a separar los guisantes y tal. Y dice, mami, ¿esto es verdura? Digo, sí, dice, no me la voy a comer. O sea, él no sabía, yo creo que era la primera vez en su vida que decía la palabra verdura. Dice, no me la voy a comer. Digo, ¿por qué? Dice, porque no me gusta la verdura. Y digo, ¿desde cuánto? Dice, así muy afectado. Mamá, no lo entiendes, a los niños no les gusta la verdura. Y digo, pues niño se va a comer la verdura. Y se la comió. Porque, claro, digo, si no, niño no juega. Y entonces, pero cada vez que se sentaba a comer, el padre y yo lo observábamos, que él se ponía con el arroz, con lo que fuera, a buscar. Dice, ¿esto es verdura? Digo, te la vas a comer. Dice, solo quiero saber si esto es verdura. Y luego ya el padre y yo nos quedamos. Digo, ¿sabes lo que está haciendo, no? El cabrón está identificando la verdura para no comérsela en el colegio. Porque no quiere ser el raro que se come la verdura. Porque seguramente ha escuchado que a los niños no les gusta la verdura. O incluso un monitor le ha dicho, quítale la bandeja porque los niños no se comen la verdura. Y él le ha dicho, eh, ojo, que a veces me estoy comiendo lo que no me puedo comer, ¿no? Pues eso mismo. Pasa con las mates. Nos quedamos para ellos y digo, ¿eso qué pasa con las mates? A mi madre no le gustan las mates, a mi padre no le gustan, incluso ni en la familia. Porque no tiene por qué haberlo escuchado ni en casa. En los dibujos animados, en TikToks, en las camisetas que se venden. El chiste es con matemáticas. Entonces, eh, ojo, a ver si... O sea, a mí no me pueden gustar las matemáticas porque no quiero ser el raro. Porque nadie quiere ser el raro. Entonces, empieza ahí. Empieza, ¿eh? Luego, en el cole, pues, hay muchos maestros en primaria que son niños asustados por las matemáticas. Y no los estoy criticando, ¿eh? Yo, todo mi amor infinito a los maestros de primaria, que los deberíamos cuidar como lo mejor que tenemos. Porque son los que deciden el futuro. Sí, sí, sí. Se deciden si tenemos neurocirujanos, matemáticos o lo que sea, ¿no? O cantantes. Entonces, los maestros de primaria, muchos, siguiendo las normas del juego, o sea, ninguno se las salta, ¿no? Van, hacen su carrera de educación, de magisterio, como se llamaba antes, pasan sus oposiciones, pero cuando llegan al aula no saben matemáticas. Porque nadie les ha exigido que sepa matemáticas. O sea, para mí son víctimas también del sistema, igual que los niños que les tocan, ¿no? Entonces, al final lo que tienes es a un niño grande, o una niña grande, asustado por las matemáticas, que yo he hablado con algunos, y que les produce ansiedad. O sea, ellos no querrían dar matemáticas, pero tienen que dar matemáticas. Y no los estoy criticando, de verdad que no, me estoy compadeciendo, ¿no? No, porque tiene que ser complicado enseñar matemáticas cuando... Con lo cual, ¿qué siguen? Al método del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Enseñar las matemáticas como en el siglo XIX. Aparte, las matemáticas se podían enseñar de una forma mucho más lúdica, ¿no? Y ahora con los videojuegos... Mi hija, por ejemplo, está usando Innovamad. Oh, Innovamad, es una maravilla. Un sistema que han implementado en el colegio. Sí, sí. Desde hace ya un par de años o tres. Innovamad, sí. Con el iPad. Y creas que no, pues llega a la casa y tiene que hacer, nada, 10 minutitos de juegos. Varios juegos, no sé qué. Lo conozco Innovamad y es una maravilla. Pero no solo jugar, porque en Innovamad hacen ejercicios. Yo lo he estado viendo que son muy complicados. Lo que pasa es que cuando lo están haciendo... Pero son más atractivos. Exactamente. O sea, que yo los he visto a niños que hacen métodos de Innovamad atacando problemas, que son niños pequeños, y con una... Que eso no es fácil. Lo que pasa es que ellos el aprender a pensar, ¿no? Sobre todo el entender un problema, qué es lo que te estoy preguntando, ¿no? Eso le pasa a muchos mayores que no lo entienden, ¿no? Sí, sí, sí. A muchos políticos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Vamos a analizar el problema y cuál es la posible solución, ¿no? Y aquí entra la programación también. O sea, que esas matemáticas no son más fáciles que hacer cuentas, porque hacer cuentas, al fin y al cabo, te enseñan a sumar y sumas. Te enseñan a hacer la división y la haces, ¿no? Es un algoritmo muy repetitivo. Es más complicado pensar y buscar estrategias de resolución, luego tratar que esa estrategia de resolución sirva en casos más grandes. O sea, que en realidad son más divertidas, pero no son más fáciles. Y se pueden enseñar, sí, pero pasa por una inversión de dinero que no sé quién está dispuesto a hacerla, ¿no? Primero, grupos más pequeños de niños. Bueno, eso lo estamos consiguiendo porque cada vez hay menos niños en España, pero no porque se haya invertido, sino porque está bajando la natalidad. No, sin broma. Grupos más pequeños, profesores mejor formados y mejor pagados. O sea, que no sé por qué a mí si... Yo cuando sea la dictadora de educación, porque yo voy a ser dictadora, yo nunca me voy a dedicar a la política porque no aguanto muy bien la mayoría. Yo cuando estoy convencida de algo digo, esto, así y ya está. En serio, la carrera de magisterio o de ciencias de la educación, como se llama ahora, debería ser la carrera más larga, como la de medicina, porque es lo más importante que tenemos la sociedad, los maestros y los médicos, ¿no? Las más largas, con más contenido matemático de todas las... y con más prestigio. O sea, que eso es otra cosa que yo muchas veces me he encontrado con un chico de bachillerato cuando doy charlas, que quieren ser maestros, que tienen vocación, que tienen buenas notas, pero sus padres le han dicho, que no estoy criticando a los padres, bueno, es que maestro, no tiene prestigio. O sea, hay que darle prestigio para atraer los talentos. Es que el mejor matemático no va a ser profesor. No, bueno, y eso es un problema que tenemos ahora en secundaria. Porque va a ir a la empresa privada cobrando diez veces más que lo que cobra en un aula. Exactamente, eso es un problema. Y ese es el gran problema, ¿no? Que en educación más anglosajona, que se apuesta más por invertir en profesorado y pagar más, ¿no? Antes hablábamos del MID, ¿no? Sí, sí. De que el MID paga a los profesores 400.000, 500.000 euros al año. Tampoco nos pasemos, ¿vale? Pero por eso tiene 150 nobels que han salido del MID. Porque el mejor matemático está ahí, el mejor físico está ahí, el mejor estadista está ahí. Y quieras que no, después los alumnos comen de eso. Es que es eso. Pero es que yo se lo digo incluso a la ministra en una charla. Digo, hay que pagarle más a los profesores de matemáticas. Y me dice, pero bueno, algo así, ¿no? Pero cómo estás loca, cómo le vamos a pagar más a los de matemáticas a los de francés. Digo, porque no hay profesores de matemáticas. A ver si me entienden. O sea, no hay profesores. O sea, no hay matemáticos que quieran ser profesores de matemáticas. Y tú necesitas a matemáticos, o sea, habrá que pagarles más. Claro, y dice, ¿eso cómo se articula? Digo, pues no lo sé. Es que, bueno, que muchas veces vivimos en un sistema tan encorsetado. Pero es que los necesitamos. Y en el Reino Unido, no sé si se siga haciendo, pero no hace unos años, fue antes de la pandemia y luego, había una bolsa extra de los presupuestos para la formación matemática. Porque, claro, es que necesitamos muchísima gente que sepa matemáticas de alto nivel. En el que había un incentivo para los profesores económico. Es que siempre a los profesores y a los médicos les tiramos de la vocación y del juramento hipocrático. Pero a los futbolistas les pagamos para que ganen el Mundial. No, pero cuando tú quieres incentivar a un futbolista para que gane un Mundial, no le dices, ay, es tu vocación, no sé qué. Sino, toma, ahí tienes, el taco, ¿no? Pues igual hay que hacer lo mismo con los médicos, por supuesto, y con los profesores, que no tenemos. Es que en 2019, antes de que todo esto saltara por los aires, al final del 2019, la Comunidad Europea alertaba, porque era como una alerta, no hay matemáticos suficientes en la Comunidad Europea. Y cada vez lo vamos a necesitar más. No solamente la educación, sino en general. No, no, para la empresa. Para la empresa también. O sea, que es una buena salida, la matemática. Pero eso no debe ser el motivo, ¿eh? No, no. O sea, yo me da mucho miedo este discurso. Porque la carrera es durilla, ¿eh? Es preciosa. O sea, yo supongo que subir al Everest, cosa que como, verás por mi aspecto, no he intentado mi vida. Bueno, a ver, es difícil, pero no es imposible. No, hombre, yo lo he hecho. Quiero decir, yo llegué y me dieron fuerte y flojo. Al final, cuando tienes 18 años y entras en la carrera, mira, si en vez de 5 tardas 7, no pasa nada. Que cuando tienes 18 parece que se te acaba el mundo, ¿no? Que ya, ya, ya. Bueno, yo en mi caso es que tenía que hacerla en 5, porque como iba por becas y tenía 3 hermanos que venían por detrás y la saqué, vamos, que con sangre, sudor y lágrimas, sí. Pero, bueno, sobre todo las primeras subidas, ¿no? Eso no significa nada que luego cuando estás cerca de la nube, o sea, de la nube, de la cumbre, te puedes ver una luz que te tira de espalda. Pero da igual. Yo decía, digo, es muy durilla. Hay etapas muy duras de la carrera. Hay asignaturas que son muy complicadas hasta que tú le coges el... O sea, hasta que se enciende la luz, ¿no? En la habitación. Cuando se enciende la luz es precioso todo. Pero hasta que se enciende la luz te vas pegando en las espinillas con todos los muebles, ¿no? Pero... Yo creo que es muy interesante. No, sí. Pero que, o sea, me da... Yo digo, las matemáticas son muy bonitas. Me parece que es una de las obras humanas más bonitas. Yo cuando descubro un pensamiento matemático que ha ido ahí enhebrando conceptos lógicos, cómo ocurre esto, entonces, esto y tal, es ¡buf! Yo digo, por favor, qué maravilla, ¿no? Es... Sí. Sirva o no sirva para nada. Qué maravilla de... Como es como... Yo digo, es como un poema, ¿no? Que coges unas palabras que tú usas todos los días y viene un poeta y hace ¡bum, bum, bum, bum! Y te da una maravilla, ¿no? O coges pintura blanca y negra, hace ¡bum, bum, bum, bum! Y pintas Guernica, ¿no? O sea, la pintura blanca y negra estaba ahí. Y las matemáticas es arte. Claro, y las matemáticas son arte. O sea, a mí... Cuando yo estudié en la carrera me decían, ¿para qué sirven mis colegas, mis amigos de Corea del Río? Me decían, de la pandilla, tú, lo que tú estás estudiando, ¿para qué sirve yo? Y yo decía, ¡para nada! Pero es chulísimo. Y luego, cuando empecé a dar clase en la universidad, claro, ya mis alumnos, que eran futuros ingenieros y ingenieras, ya me decían, ¿esto para qué sirve? Ya aprendí para qué servían. Y luego yo les decía a mis amigos, y es que además sirven para cosas, ¿no? Entonces, lo que te estaba diciendo conmigo, Gustavo, la carrera es muy bonita, es muy dura, tiene un montón de salidas, pero eso no puede ser el... O sea, no... Eso es que me da un poco de miedo, porque ahora están de moda las mates y todos los años, pues, no sé si a las noticias, siempre anotan de corte más alta matemática, matemática, matemática. Eso hace un efecto llamada que también se puede convertir en frustración de estudiantes muy, muy buenos, muy potentes, pero que no. O sea, hay que tener también un cierto capacidad de abstracción, igual que para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, que ahora hay un efecto llamada y, claro, si no eres bueno para las matemáticas a ese nivel, pues que la gente se frustre, ¿no? Pero, desde luego, si les gustan las matemáticas, paso número uno y tienen capacidad de sacrificio, es maravilloso. Y luego, los trabajos que hacen ahora los matemáticos son maravillosos, vamos. Sí, muchas salidas. Es que puedes trabajar en lo que quieras. ¿Cómo crees que se pueden acercar las matemáticas al gran público de manera efectiva? Pues, un poco... A ver, voy a hacer bromo. Viendo el programa. Viendo mi programa. Bueno, un poco sacándola... O sea, primero, enseñando qué son las matemáticas, que es lo que hemos dicho, ¿no? Poniéndole reto a la gente, muchas veces los problemas que matemáticas son eso, son casi juegos de detectives, ¿no? Y luego, mostrando dónde están, ¿no? Pero, sobre todo, cómo son. Porque... Y no es bromo, pero en el programa... En nuestro programa, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la cocina con Pepa Muñoz y hay un vídeo que se hace, que es una cosa que se hace con teoría de grafos, que lo cuento yo muchas veces, pero que está contando en el vídeo, muy chulo, y la gente que ha flipado, que te digo por la reacción de la gente, es... Tú tienes que organizar una boda, ¿no? Y entonces, en tu boda, pues, hay ocho personas que entre ellas tienen relativos conflictos, ¿no? Pues, este... Tu primo no lo puede sentar con la exnovia porque se lía, o lo que sea, ¿no? Y tal. Pues, ¿cómo lo sientas en la boda? Imagínate que vamos... El ejemplo que se cuenta ahí tiene ocho invitados que tienen conflictos con otros invitados, ¿no? No es que sean solo ocho invitados. Entonces, ¿cómo lo ubico en la boda? De forma que la gente que tiene conflictos entre ellos, que no se habla, o que se van a matar, pues, no se sienten en la misma mesa. Entonces, lo lógico... Bueno, lo lógico, lo fácil, lo lógico es decir, bueno, pues, uno por cada mesa, ocho mesas, ¿no? Pero, si das por saco... Si es un latoso, te va a dar esta. Entonces, ¿cómo hacerlo? Estropeando el menos número de mesas posible, ¿no? Y eso se hace con... La resolución es muy simple. Se hace con una técnica de teoría de grafos que, vamos, te la cuento muy rápido. Escoge a los ocho latosos, une a cada latoso con sus enemigos y luego los puntos... O sea, pones un puntito por cada latoso y ahora con una línea entre dos latosos y no se pueden sentar juntos y ahora pinta con colorines, con colores, los puntos de ese grafo, eso es un grafo, ese dibujo es un grafo, pinta los puntos de forma que dos puntos que estén unidos tengan distinto color y tienes que intentar hacer con el menor número de colores posible y si te salen tres colores, pues, son tres mesas porque ya está. Ese es muy simple. Es un problema muy simple que se usa no para ubicar a personas en una boda. O sea, cuando se lo cuenta la gente, flipa. Digo, mira, ya están colocados, ¿no? Y dices, ay, que esto sí que es chulo. Digo, esto son matemáticas, esto se llama teoría de grafos y es una teoría de grafos que no se usa solo para ubicar esto, sino para asignar guardias en un hospital donde ahora no es que sean dos latosos que se llevan mal, sino que si tú en un hospital tienes tres pediatras, son incompatibles para una guardia porque si pones los tres pediatras en una guardia, significa que habrá una guardia que no tenga pediatras, ¿no? O sea, que hay un montón de problemas de asignación, de horarios, de tal, donde se usan las matemáticas. Yo creo que eso es lo que hay que contarle a la gente. Claro, todos los beneficios. Así funciona la matemática, que no es, fíjate, que yo digo, mira, con puntos y rayas, sin hacer ninguna cuenta, ¿no? Por ejemplo, con el medio ambiente, ¿qué ayuda las matemáticas para ayudar? Pues en el medio ambiente, en la agricultura. O sea, ahora mismo tenemos un problema muy gordo de cambio climático, a pesar de los negacionistas. Y ya lo que estamos, es las inteligencias artificiales desarrollando métodos de invernadero inteligente, porque ya los invernaderos, o sea, las temperaturas ya son inhumanas, pero van a ser lo peor, ¿no? Entonces habrá un momento en que los humanos no puedan estar dentro de un invernadero, ¿no? Aunque yo creo que ya no podrían, pero bueno, pues desarrollar robótica y veros que, o sea, invernaderos sostenibles, ellos solos, que respeten el medio ambiente, donde los robots vayan a recoger la, ¿cómo se dice?, el alimento, y además con la ventaja de que es un robot que tiene una inteligencia artificial, ¿no?, que sabe el punto de humedad y tal que tiene, o sea, ahí en medio ambiente, en las matemáticas, claro, en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial es... Tela de inteligencia artificial, La inteligencia artificial, yo creo que todavía no sabemos muy bien lo que es, o sea, que yo no soy, no he trabajado en inteligencia artificial, solo leo sobre inteligencia artificial, y yo digo, yo creo que nos lo están contando poco a poco, porque si nos lo contaran del tirón, igual salíamos a escopetear. el tema del cáncer, ¿no?, de que descubren diez años antes un posible cáncer, yo creo que eso es espectacular, porque hay cánceres como el de páncreas, etc., muy peligrosos, que dices, ostras, si lo detectas diez años antes, al final, es quitar nada, que eso no afecta casi, ¿no? Claro, además el de páncreas cuando te da la cara, ya es que no, o sea, no tiene síntomas, no quiero poner el cuerpo mal a nadie, pero cuando tienes síntomas, ya no te curas. Exacto. Y eso es fantástico. Imagino que habrá un momento que nos escaneará el cuerpo de alguna manera y nos leerá el futuro, entre comillas, ¿no?, de decir, bueno, pero eso se puede predecir muchas cosas del futuro, de hecho, eso lo están haciendo y con los cánceres de mama, ¿no?, que hay mamografías. El otro día salía que un cáncer de mama también, quince años antes o diez años antes de la inmuna. porque hay una pequeña variación en la imagen que... Y eso son matemáticas. Claro, eso es patrones, limpieza de patrones. Son patrones, son estadísticas, ¿no?, y aparte como estamos en un momento de la humanidad que está todo interconectado, que puedes tener diferentes perfiles médicos, diferentes... Diagnósticos mundiales. Diagnósticos mundiales, ¿no?, al momento... Bueno, me parece, al menos en el mundo de la medicina, la inteligencia artificial, yo creo que va a ser, vamos, espectacular. Increíble. Bueno, al fin y al cabo la inteligencia artificial está diagnosticando, las que están ya haciendo diagnósticos, todavía es muy supervisados por los humanos, están llevando, digamos, al límite el método médico, ¿no?, o sea, porque cuando tú vas a un médico un poco te diagnostica por estadística porque no hay otra forma, Te dice, tú tengo estos síntomas y entre lo que esta persona ha estudiado y lo que ha visto, ¿no?, en su, lo que se dice, el ojo médico, ¿no?, en su carrera, como médico, pues te dice, pues mira, yo creo que probablemente, ¿no?, porque como somos humanos, no hay dos iguales, todos los síntomas no son que se está estropeado el cárter, sino que somos humanos, cada uno tiene, entonces ellos lo hacen por estadística, ¿no?, decir, bueno, pues con probabilidad altísima, pues lo que tienes es una gastroenteritis, ¿no?, pues eso ahora lo puede hacer una máquina donde tiene diagnóstico, no de tus pacientes, sino pacientes de todo el mundo, si se comparten los datos y tal, y es una máquina la que está observando, entonces lo del cáncer de mamá o lo de los infartos de corazón, que es que detectan una pequeñísima variación, algo que ha cambiado en el ecocardiograma, que es imperceptible para los humanos, porque es imposible, y entonces dice, eh, ojo, que yo ya tengo aquí un montón de gente que tuvo este, bueno, pero con voz de inteligencia artificial, ¿no?, eh, you, que yo tengo aquí un montón de diagnósticos, de electrocardiogramas, de personas que luego murieron de un infarto, o bueno, o que sufrieron un infarto, que empezaron con esta cosita, también vamos a ser más hipocondriacos, vamos a tener, porque ya el reloj de por sí, yo tengo amigos que son un poco hipocondriacos, yo no me lo pongo, el reloj inteligente, porque acabaría loco también, ¿sabes? de que, ay, se me han subido las pulsaciones, estás de marcha a las tres de la mañana, y pita, ¿no?, ay, ay, me voy a morir, ay, yo sí lo suelo usar, pero por, por conexión, o sea, por los mensajes y tal, hay una cosica, por eso, porque te digo, tengo un amigo que, pero yo creo que no me lo, tiene la pulsación en alta de ganda ya, y dice, ostras, aquí hay algo raro, ¿no?, y dice, coño, a las tres de la mañana y te has bebido tres cubatas, digo, a lo mejor es normal, y estás saltando aquí arriba, como Shakira, y digo, bah, no sé, oye, si te mueres después, no ocupas ya, pero, no sé si vamos a ser más hipocondriacos en ese sentido, porque claro, hubo un caso de que no sé qué, que no sé cuánto, y a lo mejor, bueno, no sé. Hombre, lo que pasa es que ahora ya, pero yo, eso no tiene que ver los relojes, o sea, hace mucho tiempo internet, ¿no?, que la gente busca las enfermedades. yo ya he dejado de hacerlo, por ejemplo. Si hay un grano en el ojo, y al final. Bueno, empiezas a buscar y bueno, y acabas, me muero seguro, ¿no?, y ahora está todo el dinero que tengo, y tal, mira, que lo que tiene es un resfriado, que yo creo que sí que bueno, pero todo lo que trae las tecnologías, por un lado, o sea, todo lo que pueda traer mal, pero también trae bueno, ¿no? Yo cuando hablo con los niños, sobre todo los más jóvenes, que tienen mucho miedo a las herramientas, ¿no?, de, bueno, sobre todo porque muchas veces la prensa habla de estas cosas, de los algoritmos, los algoritmos, me hace mucha gracia, yo me he miedo de risa, porque dice, cuando vengan los algoritmos, y yo me imagino a los algoritmos así viniendo como unos dementores, y un algoritmo no es nada, o sea, no va a venir, ¿no? Y... Sí, todo el mundo habla de algoritmos, como si fueran un dicho, ¿no? Oye, el algoritmo de YouTube está tal, el algoritmo de no sé qué, y dice, ¿qué es un algoritmo? Y dice, hostia, la receta que usa, ¿no? Pero yo, me hace mucha gracia porque, porque alguna gente, yo creo que lo imagina así como unos dementores, tipo Jardipote. Son números gigantes. Sí, todo negro, y las herramientas son todas buenas y malas, porque los algoritmos son buenísimos, o sea, por lo que estamos hablando tú y yo. ¿Pueden ser peligrosísimos? Pues claro, pero igual que una furgoneta, tú puedes coger una furgoneta ahora mismo, nos vamos los dos a llevar ayuda humanitaria a la frontera con Ucrania, o te puedes ir a la rambla y en 800 metros cargarte un montón de gente. Y una maceta también puede ser peligrosa. Entonces, el problema no es la furgoneta, es la persona. Entonces, por eso, volviendo un poco a lo que decíamos, necesitamos mucha gente de humanidades, pues, controlando. ¿Y qué importancia es tener referentes chicas, mujeres, en el mundo de la ciencia, para otras chicas? Hombre, claro. ¿Qué crees? O sea, tú yo creo que eres un referente para muchas chicas, para aprender matemáticas, para divulgar y tal, pero es importante, ¿no? Que haya cada vez más divulgadoras, referentes femeninos, ¿no? En el mundo de la ciencia, porque siempre era muy masculino, ¿no? Para los niños y para las niñas, o sea, quiero decir que también una mujer puede ser referente de un niño, Por supuesto. Pero que lo que te decía, yo cuando era pequeña no quería ser matemática porque no sabía que se podía ser matemático, y siempre tengo esta conversación, me dicen, bueno, las niñas que sean lo que quieran, digo, define lo que quieren, las niñas quieren ser lo que creen que pueden ser, ¿no? Porque si no, no tienen un referente, y los niños tampoco, porque los niños, hay muchos chicos que quieren estudiar magisterio y te dicen, no, es que eso es cosa de chicas, digo, ¿quién ha dicho que magisterio es una cosa de chicas, no? Hablando por los dos sitios. Es muy importante que lo vean porque es importante que se vean. Y yo también siempre cuento una vez esta persona, digo, yo cuando era pequeña, mi hermano, tengo un hermano mayor, Salvador, que él tenía sus pistolas para jugar y tal, y yo en mi vida había tocado una pistola de mi hermano, ni se la había pedido prestar, ni se la había cogido, ni había jugado con una pistola en mi vida porque yo era una chica. Entonces, salió una serie que luego creo que la reposición Los Ángeles de Charlie, que es mítica, que yo era súper fan de Los Ángeles de Charlie, y yo me pedí, me la pedí para los reyes, o sea, que fíjate lo que había cambiado porque veía que esas chicas eran muy valientes, muy empoderadas y tal, y bueno, empoderadas no porque yo no usaba esa palabra todavía, pero eran muy guays, y tenían una pistola y se podía ser guay, entonces es un ejemplo un poco desafortunado, por lo del arma, pero claro que hace falta, y lo que está pasando, yo vi UV y quería comer ratones, pero sí que todo lo que vemos es muy importante, y lo que está pasando en la carrera de matemáticas, bueno, lo que está pasando en matemáticas es una cosa que de verdad que es grave para el país, y bueno, y no creo que nos están tomando medidas, pues por ejemplo lo que hemos dicho, que ya los matemáticos y matemáticas no quieren ser profesores de matemáticas, sino trabajar en las empresas, porque es normal, porque tienen mejores condiciones, o sea que la gente lo hace bien en ese sentido si quieres, pero lo que ha pasado con las chicas en matemáticas es una cosa brutal, o sea yo soy profesora de matemáticas en la escuela de informática, o sea mis alumnos son futuro ingeniero o ingeniera, ahí la proporción de mujeres es bajísima, o sea desde los 80, pues estamos 12-14% y no conseguimos remontar, pero matemáticas tradicionalmente es una carrera muy igualada, de hecho cuando yo estudiaba yo decía, como en el campus de allí de la Universidad de Sevilla, están todas las de ciencia juntas, decía física, ingeniero de tíos, decía yo, biología, química y farmacia son de tía, y la mía es la normal, y luego lo he visto, ahora hace unos años, yo tenía razón, porque matemáticas siempre era de esas carreras la que tenía, un 50-50, casi siempre las mujeres en el 51-52, pero hay los dos siempre, esas dos líneas juntas, mitad y mitad, y de hecho en el año, alrededor del año 2000, no sé por qué, porque las mujeres están cerca del 60, y ahora desde los años 2006 para acá, ha empezado la curva de mujeres a bajar, la de hombres a subir, y las mujeres están en el 30%, y se sabe por qué, lo que se analiza es cuando las matemáticas han dejado de tener, la salida profesional única de profesora, o sea cuando, pero es que he tenido ya alguna discusión, alguna gente, y dice bueno, a lo mejor digo, es que además, quiero decir, nadie las está echando, es que no están viniendo, no es que la carrera sea más dura, no, no, es que no están intentando entrar en la facultad de matemáticas, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha cambiado el perfil, o sea ahora si trabajas aquí, vas a trabajar en una empresa, vas a tener un trabajo mejor reconocido, o más remunerado, o que sea popularizado, y no vienen, y entonces alguna gente me dice, bueno claro, es que ahora la nota de corte de la facultad de matemáticas, la habéis puesto por las nubes, digo, como la de medicina, ¿sabes quién entra en medicina? Chicas, o sea que no me digas que no hay chicas con esta nota de corte, porque la nota de corte de medicina es más alta, y eso es un problemón, o sea que, decir bueno, que las chicas hagan lo que quieran, por supuesto, y que los chicos hagan lo que quieran, por supuesto, pero si todo lo que estamos hablando tú y yo, de ese control de algoritmia, incluso la medicina, no están representadas todas las sensibilidades, perdón, eso es un problema, o sea que el infarto de miocardia o de mujer, se descubrió que tenía unos síntomas diferentes, en 2012, en 2012, eso lo hablamos con Sandra, de la hiperactina, que la conoces, claro, amiga, o sea que entonces, claro que tienen que estar, las mujeres, todo el mundo representado, de sexo, género, etnia, religión, yo soy más atea que nadie, pero entiendo que, que la religión es un condicionante, para muchas personas, bueno, no un condicionante que suena negativo, es una forma de vivir, entonces tienen que estar todo el mundo representado, pero que no somos, las mujeres más, no somos una minoría, que somos el 50%, y hace falta, pues que estén por ejemplo, en la medicina, en la policía, en todo lo que va a ser servicios públicos, y servicios para la ciudadanía, que tienen que ver con la sociedad, entonces, eso es una, y además bajando, o sea cada año entran, vienen menos chicas matemáticas, así que yo, les lanzo un mensaje, si quieren, si quieren, estudiar matemáticas, no porque dicen, no es que las chicas quieren salvar al mundo, quieren cuidar y tal, digo, vamos a ver, tú puedes salvar al mundo de tu ordenador, no hace falta, que estés en un hospital, y Catalín Caricó, la investigadora, que diseñó la técnica de RN mensajero, la que nos ha salvado el pellejo, a todos, en una entrevista, dijo algo muy chulo, que yo se lo he copiado, vamos, con referencia, yo siempre he dicho, esto es de Catalín Caricó, que yo lo he trasladado a matemáticas, ella hablaba de eso, de que las chicas quieren ser médicos, quieren ser enfermeras, quieren ser no sé qué, pero no investigadoras, entonces ella, en un momento determinado, dice, mira, yo he salvado a millones de vidas en este planeta, nunca he tocado a un paciente, o sea, puede salvar muchas vidas en un hospital, pero también puede salvar millones de vidas, desarrollando la técnica de RN mensajero, pues yo le copio la frase a Catalín Caricó, que no es mía, no me gusta nada, hombre, es que es muy potente, es decir, tú puedes salvar vidas en un hospital, o puedes desarrollar, pues lo que hemos dicho, o incluso lo que están desarrollando ahora en el MIT, antibióticos, contra las superbacterias, con inteligencia artificial, o sea, salvar millones de vidas, sin tocar a un paciente, salvar millones de vidas, desde tu ordenador, y yo creo que esos son retos bonitos, ¿qué me traes? Pues te he traído dos libros, mejor, uno grande, uno grande y uno chico, mira, a ver, empiezo por el chico, ¿vale? Este se llama Mati los matemonstruos, ah, bueno, mira, que tienes un personaje, sí, con Mati, bueno, es que, ¿hay algún dibujito ya? ¿De animado? Sí. No, estos son, no, pero estos son, ¿pasará, pasará? No lo sé, yo, bueno, pero claro, ese sería el trabajo para Raquel, Raquel García Aldemolens, la ilustradora que, que te, mi amiga ya, ¿no? Que empezamos, pues ella empezamos con un personaje que se llama Mati, que es más mayor que ella, y entonces este año hemos sacado Mati los matemonstruos, que es para los más pequeños de la casa. ¿Pero Mati eres tú? ¿O qué? Bueno, está inspirada un poquito en Missy. Ah, vale. Y has visto que lleva la falda de lunares, y cosas así, porque Raquel, y ahí se, es un libro de mate para los más pequeñitos, que está muy bonito, editado, no solo porque lo hayamos hecho nosotros. Vamos a sortearlo entre los suscriptores del canal. Pero vamos, que hay mucha gente mayor que no, o sea, que no viene en matemáticas del cole, porque habla del sistema binario, que alguna gente, de grafos, por ejemplo, que tampoco... O sea, que no es solamente para niños. No, porque hay gente que, yo sé de maestros y maestras que han dicho, ay, pues tú no lo sabía. Por ejemplo, como usar una cosa que suena así muy, ¿cómo se dice? Como muy difícil, lo de la aritmética modular, para ganar el pito pito gorgorito. Pues, está ahí, y a lo mejor no sabe aritmética modular. Yo se la enseñé a mis hijos y le dije, os tenéis prohibido decir que esto es aritmética modular para que no me lo quite los servicios sociales, pero, o sea, que vienen cosas que no saben los mayores. O sea, porque mi maestro y maestra dice que no... Y luego tiene unos dibujos maravillosos porque Raquel, Raquel... Y está basada en bastante hechos reales. Ahora que veo el final... está el número pi, aquí... Y la frase final del libro es de verdad de aventura, de mi hijo. O sea, está un poco inspirada en la relación con mi hijo. Y es muy chulo. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y este, para los más mayores, este me encanta. El grafo perdido. Ay, espérate que traigo con un papel, seguro que es una factura. La factura fuera, ¿eh? La factura no la va a pagar, ¿no? Seguro que la luz o algo así. Este es muy chulo, bueno, muy chulo, claro, lo he escrito yo, a mí me parecen chulísimos, pero este es... Estoy muy contenta porque ha sido una apuesta personal del editor de Ariel, de Planeta. Me dijo, vamos a... Habíamos hecho en la anterior que la matemática te acompaña y que se ha vendido muy bien otro y dije, de grafos. Y me dice, hombre, de grafos. Grafos son lo que hemos dicho, puntos de irraya, ¿no? Y han pasado muchas cosas muy chulos con este libro porque, claro, él decía... Estos son grafos. Las redes sociales son grafos. De hecho, al final del libro se dedica a cómo entender, por ejemplo, pues que la gente se crea lo del chemtrail, o sea, los rumores y tal, cómo se propagan los rumores. Y él decía, pues un libro de grafos no lo va a comprar nadie. Y digo, pues no hay libro porque yo tengo muy poco tiempo, vivo con tu familia. ¿Cuántas páginas crees que hay? Pues no lo sé. ¿Cuántas dirías? Voy a hacer de lechero. 260. 367. Anda, que... Te juro que lo he escrito yo, ¿eh? Y además las ilustraciones son otra vez de Raquel Bo. Pero no la has montado tú. No, no la he montado yo. Tú la has montado en el Google. Pero lo he cogido muchas veces. Le hice el mismo juego, no sé si fue a Sandra o no sé qué fue. Tampoco. La gente no sabe cuántas páginas tiene su libro. No lo sé. Es curioso. Pues eso, digo, tiene que ser de grafos porque tengo muy poco tiempo y si me siento tiene que ser el libro que yo quiero escribir de grafos porque es que creo que se llama Buscar el grafo perdido porque es una herramienta que no se enseña en el cole. Ahora ya sí la han puesto en bachillerato. Y los niños resuelven un montón de cosas con grafos. De hecho, en el libro de los niños también vienen grafos y aquí ya vienen para... Y empieza desde el principio y tal. Y es una herramienta que muestra lo que decíamos, ¿no? Que cómo se puede hacer matemáticas con puntos y rayas. Y es muy chulo. Y luego tiene un capítulo que está en rojo porque cada capítulo tiene... Eso me gusta mucho. Está escrito en rojo. Ahí está. Ahí está. Que es porque cada capítulo tiene el nombre de una película. ¿Por qué? Porque me dio por ahí. O sea, no tengo ninguna razón. ¿Eres el friki de las películas o qué? Me gusta mucho el cine. Pero vamos, fue porque se me... Los primeros meses... Matrix. Matrix. Y entonces en ese... En realidad... Y sabes tú en plan... En plan Neo. Sabes sexy, ¿eh? Sí, sí. Es que la Raquel... Yo digo Raquel me dibujas muy guapa y luego llego yo y la gente dice... Pues no te parece que la gente es muy malaje. Pues este... También el edicto... O sea, son matemáticas con punto y raya pero en realidad los ordenadores cuando trabajan con redes sociales, con todo este tipo de datos no usan punto y raya, usan números, ¿no? Matrices, ¿no? Y yo quería contarlo, ¿no? Que de hecho Alberto me decía ¡Ay, no lo pongas! Digo, yo lo voy a poner porque a lo mejor es que lo que decimos, ¿no? Nosotros muchas veces... Yo creo que algunas veces tomamos a los lectores o a los espectadores como si fueran medio tontos, ¿no? Digo, déjalo, yo lo voy a poner y además le decía mira, este es un poquito más técnico si quieres te lo saltas porque te lo puedes saltar, ¿no? Entonces como era de Matrices y se llama Matrix le dije pues lo vamos a poner en rojo al editor y el editor cada vez que yo le escribía se le abrían las carnes porque claro, todo esto es más dinero y decía lo vamos a poner en rojo porque vamos a hacer el chiste de que bueno el libro está escrito todo en azul, ¿no? Oscuro, parece negro pero es azul oscuro si quieres vivir tranquilo sin saber la verdad tómate la píldora azul pero si quieres conocer de verdad como mi cabeza sonaba muy guay luego ahora me parece un poco incómodo que esté en rojo pero sonaba espectacular digo si quieres tomarte la píldora roja descubres como son técnicamente y si no te lo saltas, ¿no? Entonces me hace muchas gracias y bueno, yo creo que ha quedado muy bonito Qué bien, qué bien Es que son míos, claro Pues ya lo sabéis podéis ganar alguno de los dos libros de Clara estar suscrito al canal y estarán firmados por Clara Me lo he pasado súper bien Sí, no te aburrías Así que va podría estar hablando contigo una hora más y que me explicas más cosas tengo aquí más preguntas pero Pues me he enrollado mucho No, no, no es que es súper interesante yo creo que las matemáticas bueno, están en lo que tú dices lo que tú haces en tu programa de tele está en todos los sitios En tu sitio Empiezas a rascar y salen matemáticas por todos lados Sí Y son súper interesantes Yo soy a mí me gusta más el tema del cosmos y tal y también Bueno, hay un montón de matemáticas Es brutal Y nada que estás aquí invitadísima para otra vez que quieras y te pases aquí en el sofá de que va Ha sido un auténtico placer Lo mismo digo cuando quieras me llamas que yo aquí tomo a gustito Muy bien, guapa Gracias Adiós Muchas gracias, Clara Ha sido un verdadero placer tenerte aquí Y con esto ya llegamos al final de esta entrevista y espero sinceramente que hayáis disfrutado cada momento Os animo a que le deis un buen like a este vídeo y lo compartáis en todas vuestras redes sociales No olvidéis suscribiros al canal activad la campanita para que no os perdáis nuestra próxima entrevista que será igual de interesante Os agradecemos de corazón por habernos acompañado Nos vemos ¡Suscríbete al canal!